Huevos Solón, los únicos que vienen con fecha de vencimiento. Ventas en sus agencias autorizadas o pida en la tienda de su vacío. Huevos Solón, huevos de calidad. El ciclismo se prepara para participar de la competencia de Zali, Las Pampas, con un recorrido de 60 kilómetros, a correrse el siguiente domingo. El ciclismo es vivir sobre ruedas, señaló Cristóbal Bustos al referencia sobre la próxima actividad. El ciclismo es vivir sobre ruedas. Estamos desde este domingo, el siguiente domingo tenemos ya la competencia de Las Pampas. Es un rally de 60 kilómetros que se va a coger en la carretera de Tierra, pero partiendo del casco hacia el sector noroeste. Más o menos vamos a llegar hasta la altura de La Joya, pero por otro lado, por Pasto Grande, por ese sector. Es una cadera que está dentro del calendario, que organiza el Club Ocaña bajo la supervisión de la Asociación Municipal y Departamental de Oruro. Asimismo, señaló que estas pruebas son parte de la preparación para la competencia nacional Vuelta al Valle a escenificarse en Cochabamba en noviembre. Nos estamos preparando para este evento nacional que va a ver la Vuelta al Valle en el mes de noviembre en la ciudad de Cochabamba. Queremos llevar un equipo, ya sea una selección de Oruro o un equipo de Oruro, a este evento de la Vuelta al Valle, que es una competencia tradicional. Y demostrar que Oruro está preparado para este evento nacional. Minuto cero en acción.